Feliz Navidad Amanece, veo en el cielo una luz allá en lo alto Y me doy cuenta que hoy estamos a primero Y que acaba de empezar un nuevo año Buena suerte, no me quejo de haber cumplido ya cuarenta y tantos Y aunque no me sienta nada viejo, se me notan las arrugas de los años Y me da no llevar, por mi voluntad Porque me ayuda siempre y me lleva a todas partes ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si me queda un mundo todavía por delante Amanece día primero y mi mujer me prepara el baño Esta noche no me va a vencer el sueño Porque voy a festejar el nuevo año Ahora si yo like, me encantan las mujeres que aprietan Night Music, díselo tú Año nuevo, nuevo año La vida no se lo tiene, el sol sigue alumbrando Tanta bárbara bendita, gracias por un nuevo año La vida es una ruleta y hay que seguirla jugando Año nuevo, nuevo año La vida no se lo tiene, el sol sigue alumbrando Año nuevo, navidades, fiesta para un nuevo año Les deseo felicidades en este aniversario Año nuevo, nuevo año La vida no se lo tiene, el sol sigue alumbrando Y cuando pasen los meses, el que me sigue escuchando Muchos se preguntarán, feliz Miguel es que está sonando Año nuevo, nuevo año Año nuevo, nuevo año Prepárense bailadores porque este año vengo acabando Año nuevo, nuevo año Ya se va el año viejo y el nuevo está llegando Año nuevo, nuevo año Ay esta noche yo no duermo, voy a seguir parrandeando Año nuevo, nuevo año Me voy a cambiar la ropa, la calle me está llamando Año nuevo, nuevo año La vida es una ruleta, vamos a seguir jugando Año nuevo, nuevo año Play estudio Tú sabes quién es Félix Miguel Tres, 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 tres